Este segmento es patrocinado por Caínza y Tip Top Es mi expertise definitivamente en la cocina Pero con usted aprendo mucho Por eso estamos aquí Te cuento que ayer di mi primera clase de cocina En la Federación Culinaria Nicaragüense Espectacular, mira una experiencia bien bonita Yo definitivamente felicito a todos los maestros Porque impartir conocimiento Y después la retribución en la cara De las personas que están aprendiendo Que lo están disfrutando Eso no tiene precio, eso no tiene remuneración Definitivamente es algo espectacular Sopita de queso cortesía de Tip Top ¡Oh! ¡Qué alerio! Hoy estamos en el primer miércoles de ceniza ¿Verdad? Estamos iniciando la cabaresma Entonces, bienvenida a esta sopita de queso ¿Cómo la vamos a preparar? Espectacular, mira Iba a hacer una sopita de cuajada Pero gracias a nuestro productor Eliezer Vamos a hacerla de queso Porque él me prometió una cuajada de su tierra Así que yo no me preocupe por eso Pero se le olvidó Así que vamos a hacer una sopita de queso En mi tierra, en Guaco, es sopa de cuajada Con cuajada seca ¿El sabor es diferente? Ligeramente diferente ¿Ves? Muy parecido Pero es sopa de cuajada Acá en Managua es sopa de queso Entonces, ¿cuáles son los ingredientes básicos? Es cebolla, tomate, chiltoma Hierba buena, por supuesto Ajo, achiote, queso, leche, crema Y masa de maíz Y masa de maíz Ahora, esta masa O sea, bien así de la agarrada De la bolquita Perfectamente pueden utilizar De la que viene con la harina de maíz Deshidratada Pero también les recomiendo Mucho mejor que compren Que pasen por su tortillería Y compren las pelotitas de masa Es mucho mejor Porque se lleva un proceso de enesquizado Ya toma menos tiempo de cocción Esta tenemos que cocinarla Un poquito más de tiempo Perfecto ¿Y qué es lo que se hace primero? O sea, ¿vas haciendo todo en conjunto? ¿O tenés que hacer las rosquillas? Este es un proceso Un proceso en el que yo invito A que incluyan a la familia Porque es bien divertido Yo lo recuerdo en mi infancia Cuando nos poníamos a hacer Los aritos Las tortitas Las pelotitas Todo Es una receta que toma Un poquito de tiempo Pero es muy rica Es deliciosa Y es fácil ¿Ves qué lindo? Ahorita que acabas de Cómo integrar, ¿verdad? Todos los miembros también de la familia Y pueden haber moldes también Que podés hacer muñequitos Y sacar, o sea Y perfectamente En lugar de solo, ¿verdad? La rosquillita Entonces ya al niño Le sacas ahí un muñequito Una carita Un dinosaurio Y entonces pelín Exactamente ¿Qué es lo primero? Lo primero vamos a hacer Un caldo de vegetales Entonces yo estoy agregando Una cebolla en trocitos Aproximadamente Usted tiene que hacer suficiente, chef Recuerde que hay ¿Cómo es el dicho? Muchos los diablitos Y poca el agua, bendita Entonces Agregamos cebolla Una cebolla Agregamos tomate Estoy agregando cuatro tomates ¿Cuántas tazas de sopa Voy a sacar aquí? Aproximadamente Seis tazas de sopa Cuatro seis tazas de sopa Estoy agregando cuatro tomates Picaditos Bien picaditos También los pueden majar Vamos a agregar Cuatro ciltomas pequeñas O dos ciltomas grandes Entonces El caldo de vegetales Tiene que tener Bastante sabor Así que no tengan miedo En agregar Bastante Elementos de cocina Bastantes ingredientes El ajo Va a aportar más sabor Una cabeza de ajo picada O sea, completa Completa la cabeza de ajo Lo que le va dando El saborcito Y un manojo De hierbabuena Voy a dejar unas cuantas Para el emplatado Cuantas hojitas por acá Perfecto Aquí un brotecito Chiquito Me gusta Lo vamos a colocar Me dejo aquí unas hojitas Para el emplatado Importante siempre Que decoren bonito Qué riquísima la hierbabuena Es riquisito, ¿verdad? Ese aroma es Igual Este es otro de los aromas Que me recuerda En mi infancia Teníamos un palito De hierbabuena Afuera de la casa Me acuerdo que Mi mamá lo abonaba Siempre íbamos Al campo de fútbol Siempre íbamos buscando Espiércol de caballo Lo mezclábamos con agua Tierra Y todo eso Se lo poníamos siempre A la hierbabuena Y floreció inmensa O sea, abono 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 orgánico 100% Desde chiquitos Nosotros estábamos trabajando Haciendo abono orgánico Ok, ahora entonces Todo eso, Seth ¿Cuánto tiempo se deja? Tenemos que dejar Que hierba Que el agua hierba Para que todos Esos sabores Que tenemos aquí Aquí se combinen Se mezclen Queden deliciosos Y exquisitos Entonces tenemos El caldo La siguiente parte Es preparar la masa Perfecto Para la masa Sencilla La vamos a preparar Toda la masa Aquí tengo aproximadamente Este es un paquete De masa deshidratada Para aproximadamente ¿Cuántas rosquillitas? Son bastantes Bastantes O sea, vamos a necesitar Muchas manos Vamos a tener que decirles A los chicos Que vengan también A hacer su rosquillita Cada uno Pues que haga su rosquillita Yo con la inicial De mi nombre Ah Está bonita Entonces tenemos aquí La masa Vamos a agregarle La hierbabuena La hierbabuena El achote El achote Ahora, chef Este, el achote Le echaste un poquito De agua Para Para disolverlo Correcto Para disolverlo Un poquito de agua Acuérdense que es un color Amaranjadita Amarillita La sopa Entonces ese color Delicioso Apetitoso Se lo da el achote Me puedes ir rallando El queso El quesito Excelente Ahí Bárbaro Entonces aquí tenemos Que se mezcle muy bien El achote Con la masa Ahora ¿Qué es lo que le da La consistencia A la sopa? Es una taza Aproximadamente De masa Que se disuelve En agua Y naranjagria Importantísima La naranjagria Y se pone En ese caldo De vegetales Ahora ¿Cuál? El rallador fino Este Sí Este Perfecto Este queso Está que es una delicia Delicioso Delicioso Ahora Ojo con El aporte de sal Que le vamos a dar A la sopa Los quesos Son salados La cuajada es salada Tengan precaución Pero hay quesos Que salen Simple Entonces ¿Cuánto aproximadamente De queso? El queso Aproximadamente Una libra de queso Tenemos a Francisco González ¿Dónde se están realizando Las clases de cocina? Francisco Mira las clases Se están realizando En la Federación Culinaria Nicaragüense La podés encontrar Así en Facebook Federación Culinaria Nicaragüense Ahí están los números De teléfono La dirección Es de Palialta Mira Media cuadra Abajo ¿Y a qué? ¿El horario? A las 6 de la tarde Las clases están pensadas Para que todas aquellas Personas que trabajan Que van a aprovechar Su tiempo Para distraerse Son divertidísimas Las clases Actualmente Estamos 5 chefs Dando clases De diferentes De diferentes variedades De cocina Hay cocina mexicana Cocina italiana Cocina internacional Ayer hicimos un mix De cocina Que estuvo divertidísimo Que rico Tuvimos al chef Roberto Corea Que preparó Unas delicias marinas Espectaculares El chef Luis Enrique Preparó Una lasaña de pollo Riquísima Riquísima Yo hice un filé miñón En salsa gorgonzola Oh que elegancia El chef Y el chef Y el chico Y el chico Y el chico Preparó un postre Unas peras caramelizadas Mirá Espectacular ¿Cuánto duran las clases? Aproximadamente Dos horas Dos horas y media ¿Cuánto horas? Catadores Dicen los chicos Que si necesitan Si necesitan catadores Siempre son necesarios Los catadores Bueno Vamos a armar Un buen equipo De catadores Hoy vamos a catar Esta sopa Que va a estar espectacular Riquísima Deliciosa Perfecto Me puedes aportar Queso por acá Va a requerir más queso Vamos a requerir más queso Sopita de queso Entonces mezclamos La masa con el queso Y aquí vamos a sacar El recado Con el que vamos a darle Consistencia al caldo Y las rosquillitas Entonces cuando nosotros Vayamos a hacer las rosquillitas Aquí voy a necesitar La colaboración De todos en el set Porque es un proceso Que se debe de hacer Vamos a poner a trabajar Esto Chicos A que hagan sus rosquillitas Que le pongan Ese sello personal A esta sopita De queso Deliciosa Así que si te fijas Una sopa Bien fácil Muy 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 fácil De hacer Es sencilla Vamos a recapitular Los ingredientes Porque son fáciles Aproximadamente Litro y medio De agua La pusimos a calentar Agregamos una cebolla Completa Picada en cuadritos finos Agregamos cuatro tomates También picados En cuadritos Dos chiltomas grandes O cuatro pequeñas También en cuadritos Una cabeza de ajo Dignamente picada También Un manojo De hierbabuena No hemos añadido Sal Ni pimienta Ni nada Vamos a hacer el caldo Para la masa Estoy utilizando Un paquete De masa deshidratada Ustedes pueden ir A la tortillería Más cercana Y pueden hacer Pedir Cuatro pelotitas de masa La gente generalmente Ya sabe para qué son Cada pelotita Equivale como una taza Cuatro tazas de masa La pueden comprar En la tortillería Es mucho mejor Y esta masa La estamos preparando Con aproximadamente Un cuarto de taza De achiote Disuelto en agua Y le vamos a agregar Una libra de queso Una libra de queso Ahorita voy ya Con la media libra Estoy sacando unos músculos Un poquito menos De media libra Pero ahí vamos Espera Tengo Cuidado para no Rebanarme los dedos Cuáles son los pasos Que nos hacen falta Son sencillos Después de preparar La masa Vamos a disolver Una taza en agua Y naranja agria Y lo vamos a mezclar Con el recado Lo que nos quede De la masa Lo vamos a hacer Las rosquillitas A este recado Le vamos a agregar Medio litro de leche Y le vamos a agregar También media taza De crema Y voilà Excelente Estamos de regreso Que delicia Y ella está En forma de corazón Esa es la mía Pachet Muchas gracias Es un pedido especial Es un pedido especial ¿Cómo lo hizo? Qué rico Ahora miren Como ustedes pudieron ver Mientras estábamos Continuamos con la revista Yo seguí el proceso Este es un proceso Que no se detiene Pero los pasos Que no vieron En televisión En su caso Son bien sencillos Son bastante fáciles Hacen acá Entonces ¿Cuáles son los pasos? Ustedes vieron Lo primero que hice Fue colocar en un litro de agua La cebolla El tomate La chiltoma Y el ajo Finamente picado Agregamos la hierbabuena Ese caldo de vegetales Lo cocinamos Hasta que el agua Empezó a hervir Retiré una parte de eso Porque no quería Que tuviera tantos grumos La sopa Agregamos Una Medio litro de leche Y una taza de masa Disuelta en agua Con naranja agria Hicimos las rosquillitas Que es fácil Simplemente tomamos La masa de maíz La mezclamos con el queso Y el achiote Y voilà El resultado de ese Importante cuando estén en la cocina Pésimo Pero si me lo quitaste Es fuerte Es que las rosquillitas Salgan todas al mismo tiempo Tengamos asistentes Que la hagan bien rápido Para no desperdiciar el fuego De la cocina De la aceita Andan las poniendo Estas Que ya están Chef Mencionaste algo Que digamos Que sucede muy común Los grumitos Los grumitos Que usualmente se dan Entonces vos decías Para evitar los grumitos Para evitar encontrarnos Con restos de comida Yo quiero que sea una sopa Entonces lo que hice Fue retirarle Los restos de cebolla Chiltoma Las ramas grandes De hierbabuena Y dejar un poquito Nada más Para que la sopa Sea más líquida Y que tenga menos Esa Esa menos Positiva ¿Qué estás haciendo ahí? Fregando Supuestamente hice una K Pero le quedó bien bonita Quedó bien bonita esa K Tan bonita Que no la vamos a echar La vamos a guardar Tan bonita que la vamos a guardar Mira pero fíjate que Kenneth es bandido ¿Lista? Ahora Esa es así gordita Mira Así también hay Tu forma de hacerla Entonces aquí es donde tenemos Una Empiezan las varianzas De acuerdo a cada lugar En mi pueblo En mi pueblo En Huaco Las rosquillas Se echan en la sopa Aquí en Managua He visto muchos lugares Donde las tienen Fuera de la sopa Sí En occidente Si no me equivoco Hacen entre lo que hizo Valeria Precisamente Una tortita Como tortita Entonces Vamos a hacer ese mix ¿A vos cómo te gusta? ¿Dentro de la sopa o fuera? Las dos formas ¿Quieres el corazón en la sopa? ¡Guau! ¡Qué lindo! No, ese es para emplatado No, para emplatado Para emplatado Para emplatado Esa es la mía, Jairo Y como bastante Igual hace tortas Como a mí me gustan Tortas afuera de la sopa también Así que vamos a ver ¿Qué tal está hoy la tuya? Siempre en Cocina Nacional Yo le he dicho Uno lleva la de perder Siempre uno está peleando Por el tercer lugar La mejor es la de la abuela En este caso de Acana La segunda mejor Es la de la mamá O a veces La de la señora del barrio La de la esquina Y la tercera mejor Es por la que estamos compitiendo Así que estamos Siempre por la tercera Genial Excelente Perfecto Pero no me cabe duda Que te quedó buenísimo No me cabe duda Que te quedó buenísimo ¿Cómo querías vos Esta sopita de Valeria? ¿Cómo la querías? ¡Qué rico! Querías suavecita Una afuera y una adentro Es que la mía Porque la mía Y la otra Porque estoy aquí con vos Casi siempre Ok ¡Qué rico! ¡Una delicia! ¡Qué rico! ¡Miren nuestras cámaras! ¡Cómo están! ¡Ah! Y el olor ya Impregnando todas las ¡Delicioso! Muchacho Pero si quedaron hipnotizados ¡Ah! ¡Ay mira! Por eso tienen Por eso tienen Una panza De tamaño considerable Estos cámaras No, no Si están bien en Bel Mira Camarógrafo sin panza No es de confianza Antes que se hunda Antes que se hunda El corazoncito Camarógrafo sin panza No es de confianza Bueno Antes que ya se aparezca Pues peligra La paz Y la hierbabuena Y la hierbabuena ¿Dónde la vamos a poner? Tengo que esperar la foto Tienes que estar en todas ¿Verdad? Estoy sacando aquella Estoy emplastando Estamos acá Y vamos con la hierbabuena Es que te ayudamos ¡Qué habilidad! La sopa de queso Te pongo ahí Bueno, qué bonito celebrar Entonces tu día de cuarema Y el día de la amistad Y tenés tu corazoncito Representado en tu sopita De hoy pues que estamos En cuarema Y por supuesto Una ramita de hierbabuena Que son los elementos principales De esta sopa de queso Entonces lo hiciste De manera tradicional ¿Verdad? No hay algo especial Que digamos El chef le puso ahí Un invento suyo Hay muchas personas Que le ponen caldo de pollo Correcto Un recado de hueso Yo lo hice de la forma tradicional Pero en la tradición Está la exquisitez también Porque eso es lo que realmente Busca y quiere la gente Tenemos que innovar En la cocina Pero siempre tenemos Que estar fieles A las tradiciones En cocina hay un receto Bien básico Si vos tenés una receta Vas a hacer una receta Tradicional, francesa O de donde sea Seguir paso a paso El procedimiento Y los ingredientes Si ya le cambiaste algo Entonces eso ya Dejó de ser mayonesa Dejó de ser salsa holandesa Dejó de ser Eso y se convierte En tu propia adaptación Tomando eso como base Esta y toda la receta Ya saben Donde Encontrar En mi Facebook Como El Comensal Urbano Pendientes Pendientes El sábado Les tengo una excelente noticia Ya mañana Les voy a dar Más detalles De los acontecimientos importantes Que están ocurriendo En mi vida Y que quiero compartirlo Con todos ustedes Estén pendientes El amor El amor entra Por la vida El amor entra Por los ojos Pero donde impacta Es en el corazón Nos vamos con Frida Adelante Dejó de ser Tú otra vez, eso que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer